Soy el tercer día, me animo a filmarme, no sé cómo estaré. Allá atrás vienen las otras brigas, acá tenemos el calafate, se ve en el fondo el lago argentino, como pueden ver otro día, de sol, calor, sin viento, me parece que me voy a dejar de fondo las montañas, de iglesia moreno. Vido la leona, pasamos a la punta del lago, mandamos mensajes, seguimos muy bien. Seguimos bien, así que estamos entusiasmadas con llegar a Calafate y encontrarnos con la gente allá. Bueno, un saludo.